Polémica se ha generado en el departamento de Santander por este video que circula en las últimas horas, en donde se logra observar lo que al parecer sería una aplicación de vacuna contra el COVID-19 en una adulta mayor de 80 años de edad en la clínica Foscal. En las imágenes se ve cuando la enfermera aplica la inyección pero no introduce el líquido. Llegó y me apoyó, pero yo no me di cuenta, yo no me di cuenta, ya fue la que se dio cuenta. Y la señora hizo, se puso nerviosa, se temblaba, fue por allá y trajo la otra. A través de un comunicado a la opinión pública de la clínica Foscal, se aseguró que se dio información de lo ocurrido a la mujer y su nieta con el fin de que no se ausentaran del lugar y se pudiera corregir la situación. Sin embargo, a través de un medio de comunicación de Bucaramanga, la nieta de la paciente aseguró que fue ella la que identificó la situación y de inmediato la reportó como se observa en el video. La enfermera le aplica la vacuna a mi abuelita y la jeringa iba vacía, no tenía ningún contenido. Entonces le hago el reclamo a la enfermera y esta me dice que se regó, dice, ¡ay, se regó! Y se retira a una esquina, va y llena nuevamente la jeringa, supongo y espero que de la vacuna contra el COVID y vuelve con su jeringa llena y otra vez vuelve y la introduce, ahora sí con el líquido y lo que le aplicaron nuevamente pues no puedo comprobar, no puedo confirmar si era o no era la vacuna contra el COVID. Posterior a eso sale la jefe de enfermería a decir a la sala donde se encuentran los pacientes en espera para pasar a aplicarse la vacuna que se han acabado las vacunas y hace una hora que estábamos allá todavía seguían vacunando abuelitos. La clínica Foscal aseguró que la mujer adulto mayor al final recibió su dosis de vacuna contra la COVID-19 con los protocolos de bioseguridad y el tiempo requerido para su observación y señaló que de ser necesario entregará el video a las autoridades.